Vamos a hacer entonces las triadas sobre la cuerda, las cuatriadas, perdón, sobre la cuerda rey, sobre la cuerda rey, con la cuerda rey ya sabemos, igual que en las triadas que empezamos por mi y vamos a colocar la cuarta que es rey, esto se llama mi menor séptima mi, como triada, con la cuarta, con la, agregándole la cuarta, o sea, acuérdense que son tres parejas mi, sol, si, rey mi, sol, si, rey fa fa, que es la séptima mayor que mi cual lado, mi sol séptima la la menor séptima si, menor, quinta bemol, séptima do que es do séptima mayor que esta que está clara con este, más firme, con este, que está más ru no me suena jaja bueno, estas serían las, las cuatriadas sobre la cuerda rey yo creo que hago un mi aquí yo saqué el mimo que practicamos en la vea anterior que lo tengo aquí donde hago un fa Y este es el mismo FA que practicamos en el video pasado Este Utilizo el que me convenga según la canción O este O este Sol O este Este mismo hago entrar removito Y así Ok, voy practicando entonces Todas las posiciones, ¿verdad? Ok Bueno, terminamos eso Gracias 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 Gracias